Bueno, señoritas, buenos días. Vamos a empezar la clase con las tablas de Sarwa. Vamos a compartir un PowerPoint sobre una información. Así que, por favor, tomemos nota en el folder, ya ponemos el título y vamos tomando notas de algunos datos muy importantes. Muy bien, las tablas de Sarwa. ¿Qué son las tablas de Sarwa? Las tablas de Sarwa constituyen una expresión plástica que va a promover una manifestación de la creatividad, sobre todo de la creatividad andina, y de la memoria, de la conservación, de la memoria familiar y colectiva. Esta creatividad se va a realizar en un pueblito de Ayacucho llamado Sarwa. Sarwa se dice que está en el medio de dos cerros. En la parte central de esos dos cerros está el pueblito de Sarwa. Y las tablas de Sarwa son elaboradas, eran elaboradas y también ahora con tablones de madera rectangulares. Pero como estos tablones son un poco difíciles de poder transportar y de llevar, se vieron en una necesidad de hacerlos más pequeños para poder compartirlas. Antiguamente se empleaba la madera de árboles silvestres para poder realizar este trabajo, esta técnica, pero eran muy pesados y han sido sustituidos por maderas de cedro, eucalipto y molle. Es muy importante que nosotras podamos reconocer de que solamente los artesanos son las personas que pueden cortar esa madera. Cualquier persona del pueblo no lo hace. Respetan mucho la naturaleza, respetan mucho lo que los árboles, porque saben que de ahí es el sustento del pueblo. Entonces, solamente los artesanos son los que pueden cortar estas maderas. Para la base se utiliza yeso y cola, ¿ya? Yeso y cola para ponerle una base. Así como nosotros colocamos la base a nuestra madera trupán, ellos en la madera van a colocar, ¿no? En su madera van a colocar yeso y cola. Luego, para poder pintar, dibujar y pintar, van a utilizar algunos materiales también, como les decía, naturales, los que encontraban en la naturaleza. Por ejemplo, las plumas de gallina, ¿no? Y lo usaban estas plumas de gallina como pinceles. Y para pintar las tierras de colores, que estaban en los cerros, en el lápiz, que provenían de la naturaleza, también algunos frutos, sopas silvestres, y quemaban los palitos de sauce para hacer, para que fueran sus lápices y poder delinear, como ustedes muy bien lo han hecho, en sus bocetos, ¿no? Estos palitos, lo usaban como lápiz, primero delineaban, miren, acá tengo ya tres ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan ver, primero se hace, al lápiz, aquí están los, las divinidades andinas, el sol, el apu, los cerros, las estrellas, la luna, ¿ya? Muy bien. Y en el centro, la actividad cotidiana, la de una danza, ¿no? La de la ganadería, la agricultura, la cosecha, las siembras, etcétera. Aquí tenemos, señoritas, una tabla de sargua pintada, esta es una tablita de sargua de un estudiante de cuarto y secundaria, ¿ya? Como estamos trabajando las técnicas del arte popular, un estudiante, ¿no? realizó esta técnica. Acá tenemos otra imagen, esta sí la saqué de internet, es una imagen que me gustó mucho, ¿no? Por la sencillez, por el, la actividad de la, de la mujer que está bilando y la del varón que está tocando un instrumento musical y cantando a la vez, ¿no? Entonces, me gustó esa imagen y la coloqué. El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la pintura tradicional de sargua, esto fue en el 2018, conocida como tablas de sargua, en el distrito de sargua, en la región de Ayacucho. Según la entidad del Estado, dicha designación es por constituir una herencia importante de nuestros antepasados, que desde tiempos prehispánicos es considerada una vía de comunicación. Es por eso que allí ellos comunicaban lo que hacían, actividades cotidianas, ¿no? Como la de la danza, la de la música, la de la ganadería, agricultura, actividades que realizaban día a día. Y un medio clave para generar caminos que organicen la vida social del pueblo. Gracias a estos dibujos de sargua, de los sarguinos, podemos ver qué actividades realizaban, qué es lo que ellos pensaban y hacían. Representa un elemento cultural genuino del pueblo que sustenta la cultura e historia sarguina en función de la antigüedad y vigencia de ciertos elementos, estilos, técnicas con que dibujaban, con que pintaban, ¿no? Fortalecen la identidad de nuestro pueblo, nuestra memoria, nuestra historia y nuestro sentido de pertenencia de la comunidad, por la cual debemos estar muy orgullosas de este trabajo, de esta técnica, ¿no? Y aquí puse este dibujo que muchas de ustedes han realizado, que es la del cóndor con la mujer, ¿no? Volando por todo el pueblo, por toda la comunidad. Es un dibujo muy bonito. Muy bien, señoritas. Muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla para ver un video sobre las tablas de sargua. A ver. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Norma Torres, soy la profesora de arte del Colegio Patrocínico José, pendiente de que vamos a trabajar con las estudiantes de quinta secundaria del proyecto Las Tablas y Datas de San Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien chicas, ¿qué les pareció el video?